¡Hola! ¿Qué tal? Soy Angélica y nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Angie Miao y otro unboxing de Arabella. En esta ocasión les voy a compartir dos campañas, ya saben que a veces se me juntan por algunas cuestiones personales, pero bueno, las invito a ver el primer clip y ahorita regreso para mostrarles lo que me llegó. Esta es mi caja, vienen ya saben la hojita, aquí algunos flyers de los premios por venta, también lo que te puedes ganar si metes invitada, los catálogos de la campaña 7 y pues aquí empieza mi pedido. Bueno, lo primero que sale es este paquete de 5 Protectopie Colors, estos me los piden seguido también. Bueno, aquí en esta bolsita viene este que es el gel frío, bueno este rubor en perlas, este tono bronzed, ahí medio se alcanza a ver. A este lo pedí yo, es un afilador de cuchillos, ahorita se los muestro. Este es un esmalte que me encargaron de esta línea Nude. Es el tono Nude, precisamente es el Nude. Ahora no es cierto, Andres, a ver si se alcanza a ver. Ahí está. Es que acá como decía Nude arriba lo confundí, pero no, ese es el tono. Pero sí, como un cafecito, como un Nude casi. Me pidieron este tratamiento para pestañas. Si se han dado cuenta en los unboxing que les he mostrado, comúnmente me piden tratamiento para pestañas. Yo digo que va a salir bueno porque me piden muy seguido eso. Este jugo de platos así que simulan talavera. Así viene impreso. Este. Son cuatro platos. Los quería ver primero cómo estaban para ver si me animaba. Pero pues bueno, ya después. Ah, miren chicas, estos. Uy. También me encargan juguetitos, ya saben, para adultos. Yo sí tengo pedido de esto, chicas. Pero igual, por obvias razones, no les puedo mostrar la imagen en pantalla. Porque pues YouTube me va a censurar, ya saben, de por sí. Pero bueno, esta es una funda extensora real. Bueno, sensación real. Imagínense, chicas. Y miren, creo que este también es otro. Y lo sé porque nunca vienen así como dibujitos en el empaque. Este es un... ¿Qué dice? Masajeador desmontable rabbit. Pues así viene. También me pidieron este té. Estos tés, les digo, me los piden muy seguidos. O sea, muy seguido. Y a mí también me han gustado mucho. Aquí vienen otros esmaltes. De esta línea Amorette In Love. Este es el tono... ¿El tono qué? Ah, precisamente In Love. Ahí sí dice. Sí, miren, ahí se alcanza a ver. Se llama igual que la línea. Estos yo los pedí. Pero pues no van a ser para mí. Van a ser unos regalitos que voy a estar dando. Porque ya... Yo ya los tengo. Ahorita se los mostraré. Esta perforadora yo también la pedí. Pero fíjense que... Pedimos la de corazón. Y nos llegó la de estrella. No sé por qué. Esta mi hija ya la tiene. Así que igual o la estaré regalando. O estaré haciendo la devolución. Porque no me llegó la que yo quería. Este también me lo pidieron. Yo se lo pedí a mi hija. Pero pues en el unboxing que les mostré. Ya no se los puedo enseñar. Porque obviamente ya saben. Mi hija en cuanto le llegue algo. Se lo lleva. Me pidieron esta crema facial. Con rosa mosqueta y vitamina E. Otro esmalte. Que este es en el tono Iconic. Es de esta misma línea Nude. Acá viene un corrector. Que es el tono Light. Miren así viene. Y esta... Esta máscara de pestañas. De esta línea. Bava de caracol Elixir. Ahí está. Por último. Sí, es el último. Este soporte flexible para celular. Así viene. Y pues creo que acá vienen algunos folletitos. Que son de esta nueva línea. Que va a salir para que la promociones. Y pues el folletito de atractivas oportunidades. Que es como remates para nosotras las damas Arabella. Y pues sería todo por esta primera caja. Esta es la caja de mi invitada. Y pues igual ya saben vienen los mismos flyers. La hojita. Y aquí empieza mi pedido. Me encargaron estas dos bolsitas de dinosaurio. Que también salió una línea tipo la de Mr. Meow. Estas son dos. Miren. Vienen así muy bonitas. Por acá tenemos... Este es un... Ah, miren. Este es juego de aretes. Espero poderles poner la imagen en pantalla. Pero son así. Vienen varios aretitos. Obviamente no lo puedo destapar porque no es mío. De este venían al 2x1. Así que pedías una y en automático te llegaba la otra. Miren aquí están. Así que no es que me hayan pedido dos. Es que venían al 2x1. Estas sí me pidieron dos. Son unas cremas. No es cierto. Gel corporal con hierbas chinas. Me imagino que ya lo han de conocer. Porque me pidieron dos. Y son para la misma clienta. Acá me pidieron este. Que es suplemento alimenticio con café verde. Este es un reparador para pies con aceite de almendras. Y me pidieron este reloj. Este fijador de maquillaje. Es el de perla negra. Me volvieron a pedir estas bronce. Las perlitas. El rubor en perlas. Solo que pues yo los meto. Ahora sí que divido el pedido. De esta línea nude. También me encargaron este labial. Que es el tono. Ay no lo alcanzo a ver. Ah naked. No sé si alcance a ver. Pero miren es así. También de esta línea nude. Este otro. Que es el tono. Unclan. Es este. Ahí está. Ah y aquí en la bolsita. Bueno ya no lo voy a sacar. Porque vienen lo mismo. Me pidieron estos de propóleo. Creo que venían en promoción dos por no recuerdo cuánto. Entonces la persona. Yo creo que ya conoce el jarabe. Me pidió estos cuatro. Ahí está. Ah miren. Otro labial igual de esta misma línea nude. Y es el tono nude. Este es un delineador. De esta línea de Tumaker. Este es el color Penny. También me pidieron este. Es un desodorante íntimo. De esta línea. Dainty Lady. Pero a ver si se alcanza a ver. Porque como es transparente la botellita. Esta. Ah miren. Esta es una pechera. Para caballero. Igual trataré de dejarles imagen en pantalla. Como se ve. Pero así viene en su empaque. Viene este. Que es un reparador nutritivo para uñas. Seis en uno. No tiene un tono en especial. Solo dice que es un reparador nutritivo. Y pues acá vienen los folletos. Igualmente. De la campaña siete. De las atractivas oportunidades. Y pues también. La nueva línea que tienes que promocionar. Y pues sería todo por esta segunda. Y bueno. Yo pedí algunas cositas. Algunas si son del catálogo normal. Como este afilador. Ya me lo habían recomendado. Que salía bien. Hasta ahorita pues. Les digo. Lo he probado con unas tijeras. Lo sacó. Un poco de filo. No como yo quisiera. Pero igual. Pues si sirvió. Miren. Es este. Nada más que no me di cuenta. Que miren. No traía. Una patita. Y bueno. Pues ya ni modo. Ya no puedo hacer nada. Porque pues ya lo utilicé. Si me hubiese dado cuenta. Desde un principio. Pues hubiese hecho la devolución. Y pues bueno. Ya ni modo. Ya sabes. Los precios se los dejo en pantalla. También estuve pidiendo. Esto que venía en oferta en el catálogo. Nuevamente estos moldecitos. De hecho pedí dos. Unos ya. Ya se los envío. Porque le di un detallito a mi cuñada. Que ya sí. Le sale muy bien la repostería. Y estos los voy a regalar a otra personita. Así que. Pues por eso los pedí. Porque yo ya tengo los míos. Entonces pues bueno. Eso también. Bueno. Pues aquí está. Mi pedido. Que es el de mi invitada. Pero aquí. Kiki. Pues quiere mostrar la caja. ¿Verdad? Está modelando. A ver mi amor. Voy a abrir la caja. A ver. Permíteme. Ahí está. Ok. Bueno. Esta es la primera caja de dos. Que llegaron con ella. Así viene. Vamos a voltearla tantito. Para mostrárselas mejor. Acá está. Viene pues cartoncito. Los flyers. La hojita. Ya saben donde viene el pin y tu número de dama. Y empezamos. Esta es una funda para guardar así la sábana. Las cobijas. Igual trataré de dejarle la imagen en pantalla de cómo es. Este es un vasito de Mickey Mouse. Aquí nos van a cerrar a ver. Trae sus orejitas. Viene con su popote. De estas bolsitas me encargaron más. Creo que ya han visto en mis pedidos anteriores. Que me las encargan muy seguido. Aquí vienen uno, dos, tres. Vienen cuatro. Son cuatro bolsitas de este tipo. Me pidieron este topper. Que tiene tres divisiones. Esta portavianda. Que esta vez viene en un color muy llamativo. Miren. Es de este nuevo diseño. Está muy padre. Nada más lo único que no me gusta es este color naranja. Aunque se ve bonito. Ah, esta yo la pedí. Es una pelota con peso. Uy, de hecho sí está pesadita. Pero bueno, ya se las mostraré. También este perfume Kratos. Me lo pidieron. Este ámbarero es que lo piden. Este es... Ah, sí. Portacepillos. Miren, trae aquí su chuponcito. Unos lentes. Estos creo que me encargaron dos. Así son como de... Hay unos que salieron mucho de moda. Nada más que no sabría decirles cómo se llaman. De pixeles. Ya me aclaré de pixeles. Me pidieron dos. Ahí a ver. Acá de este lado. También me pidieron estos popotes reusables. Esta crema capilar con jena y romero anticana. Entonces me pidieron dos. Creo que vienen en promoción. Una a un precio y la segunda a otro precio. Algo así. Viene otro flyer. Creo que es por la campaña de invitadas. No me acuerdo. Ah, no. Es promoción de perfume. Y sí, miren, como quiera. Acá atrás viene el... El programa de invitadas, invitadora y lo de venta. Un premio por venta. Por último, en esta caja vienen estos sellitos que son de mi hija. Que lo más probable es que ya no los verán. Porque ya saben que en cuanto llegan las cositas para las niñas, vuelan. Y bueno, en esta caja por fuera venía esta pinita. Esto venía por fuera. Déjenme ver si lo puedo escapar. Porque vienen también unos toppers. Venían en promoción. Ahora venía como que mucho este color naranja. Miren, son estos los toppers. Y la tina. No me acuerdo si eran los dos a precio especial. Algo así. Pero ya saben que los precios se los dejo en pantalla. Y bueno, en la segunda caja de mi invitada. Es más chiquita. Viene nada más esta engrapadora que yo la tengo. También pidieron los vasitos de Minnie Mouse. Vienen los dos. Esto yo lo pedí. Y pues acá ya vienen los folletitos de la campaña 8. En mi caja. Esta es la que está a mi nombre. Viene al fin mi premio. Ya se los voy a mostrar en pantalla también. Y pues vamos a abrir la cajita. Así. Viene nuevamente el papelito este que les digo. Y más bolsitas. Aquí viene una. Creo que nada más pidieron una. Yo recordaba que eran dos. A ver si no me faltó una. Pidieron más toppersitos de estos. De las divisiones. Creo que estos son tres los que pidieron en esta. Dos. Tres. Ah, miren. Aquí viene la otra bolsita. Les dije que estas me las piden muy seguido. Me pidieron estos cepillos. Dos iguales. Estos son unos audífonos. Sí, de manos libres. Aquí vienen también. Desmaquillante. Ah, miren que acá se le cayó la tapa. Este me lo pidieron. El desmaquillante de Amouret. Aquí está. Es el Buster. Este es un antifaz. Así de gel. Este champú de cola de caballo. También me pidieron este. Body Splash. Love Magic. Ah, miren. Aquí viene otra vez el mismo. Quitador de maquillaje. Pero se. Le cayó. La tapita nuevamente. Estos dos. Bueno, dos máscaras de pestañas. De jalea real. Este brillito labial de uva. Delineador de. De esta línea de sábila. Creo que es en negro. Ah, miren. Estos son unos parches. Que son así como. Supuestamente como para ir bajando de peso. Algo así. Estas perforadoras. Que como me las piden. Esta vez fueron dos de corazón. Este es un. Ah, miren. Una lámpara galaxia. También trataré de dejarles imagen en pantalla. Y este es un. Que son. Ah, son unos lentes. También igual. Veré si les puedo dejar la imagen en pantalla. Y pues los mismos flyers de la otra caja. Junto con los folletitos de la campaña 8. Y sería todo. Por mis cajitas de pedido. También estuve pidiendo estas coladeras. Que son para el fregadero. De hecho traía dos. Pero ya utilicé una para mi fregadero. Ya tenía tiempo queriéndolas. Así que de una vez aproveché. Y ya me las encargué. También. Por último. Ya del catálogo. Como de. No me acuerdo. Si este era del de remate o no. Porque hay un catálogo especial. Que es ya de. Como para nosotros. Que se llama catálogo de oportunidades. Pedí esta pelota. Que es para. Pues si de hecho para hacer ejercicio. Este peso. Es pelota de gel. Pesa 1.5 kilogramos. Pues si para que hagas ejercicio. Porque según yo quiero hacer ejercicio. Pero. Pero. Pues a ver que tal. De hecho pienso así como hacerle como una redecilla. Ya ven que luego las cargan así tipo pesita. Y pues esta se me hizo bien. No sé si está pesadita la verdad. No la puedo destapar chicas. Les voy a quedar mal. Porque. Miren trae así cincho. Y no me traje unas tijeras. Pero bueno. Igual ahí. La alcanzan a ver. Que es una pelotita de gel. Entonces pues ahí. Ahí está. Miren aquí dice que de 1.5 kilogramos. Entonces. Pues es esta. Por último. En esta campaña me llegó. El premio por venta. Estuvieron saliendo así. Como. Un flyer. Donde venían varias cositas. Y pues ya me llegó el primero. La primera vez pues si solo me gané. Este. No me alcancé a ganar dos. Porque ya ven que ahorita estoy metiendo dos facturas. Es este. Refractario. Ya me voy a mostrar. Es sencillo la verdad. Este lo pienso regalar. Porque. Tengo otra. Varias invitadas. Ahora sí. Reales. Entonces. Una de ellas la convencí. Le dije que le iba a dar un detallito. Yo creo que le voy a regalar este refractario. Porque pues. A mí lo único que. No me gustó. Es que no traiga tapa. Yo ya tengo uno similar. Pero más largo. Y ese sí tiene tapa. Así que por eso no le vi el caso. Que yo me lo quedara. Lo pensaba vender. Pero como me salió esta oportunidad. De una invitada. Que de hecho. Ella me contactó. Porque quería vender fuller. Y. Pero ya alguien me había dicho. Que estaba buscando. Quien le ayudara a entrar a la vela. Y ya otra chica. Según eso. La había convencido. Que le iba a ingresar. Pero pues ahora sí. Que yo le hice el gane. Pues para poder ganarme. Un premio. Que creo que. No. No recuerdo bien que era. O que es más bien. Pero pues bueno. Ya les estaré diciendo. Conforme me van llegando. Les estaré platicando un poco más. Pero por lo pronto. Pues ese se va para regalo. Porque le dije. Que aparte de lo que ella se pudiera ganar. Por venta. Pues yo le iba a dar un detallito. Y ese va a ser su detalle. Bueno también les había comentado. Así como en el transcurso del video. Que tenía varias invitadas. Y pues ya les comentaré. Más adelante. Que me ganaré. Por cada una de ellas. Aunque ahorita. Una sí me andaba. Ahí como titubeando. Pero ya. Ya la convencí. De que siguiera vendiendo. Porque nada más. Le faltaba un pedido. Para yo poder ganar el premio. Y pues ella se desanimó. Porque pues. Sí. Hay gente que le quedó mal. Afortunadamente. Hasta ahorita. Solo una persona. Me ha quedado mal. Y. Fueron con 90 pesos. Fue una compañera. Que estaba ahí. Trabajando conmigo. En bodega. Quedó muy formal. Y todo. Y ya ahora que la fui a buscar. Resulta que ya no está trabajando ahí. Ya me bloqueó. Entonces. Pues bueno. Ni modo. Ya que le vamos a hacer. Ya de eso. Ya tiene un poquito más. De ratito. Pero. Hace poco fui ahí. A la bodega. Rera. Donde estuve trabajando. Y resulta que. Ya no está ahí. Pero ya anteriormente. Ya me había bloqueado. Por eso dije. Le voy a llegar ahí. Y ahí está. Que. Pues ya no la encontré. Que ya no estaba trabajando. Pero como les digo. Ni modo. Son cosas que pasan. Afortunadamente. La mayoría de mis clientes. Ninguna. Me ha quedado mal. Y pues alguna. Que no ha querido el producto. Hecho la devolución. Así que hasta ahorita. No he batallado. Pero bueno. Ya más adelante. Les platicaré. Por lo pronto. Espero este video. Les haya gustado. Ya saben. Que si es así. Los invito a darle like. A suscribirse. A seguir compartiendo. Para que siga creciendo esta familia. Y sobre todo. Que no se les olvide. Activar la campanita. Para que no se pierdan ningún video. Y ya saben. Que si YouTube no les avisa. Los invito a darse la vuelta. Por el canal. Porque al menos tendré. Un video a la semana. Y como siempre. Yo me despido. Haciendo un excelente día. Hasta luego.